A mover el culo 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 Mira como floweo Yo simplemente le brindo el ritmo al mundo eterno Tengo el infierno genital y su cuerpo suda Su transpiración es digital es como una pluma Un saludo del dolor A mover el culo 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 El chizo corriendo por tus venas Sientes la esencia La ciencia de tus piernas Lámela Hasta que grite Lámela Y empieza a entenderla que yo trata la vida Su piel se explota en busca de mi sexo Yo voy flotando a ella en mi mejor momento Me muerto en su boca Su saliva Me arro en su puerta de entrada no de salida El mundo no empieza a mover El cielo se empieza a caer a tus pies Nuevamente Es hora de empezar a brillar Otra vez grita mi alma Es hora de empezar a mover A mover el culo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!